Sí, la verdad que soñamos que cada año sea más exitosa, que se pueda comercializar bien, que los productores puedan tener buena producción para esa fecha. Son meses complicados climáticamente hablando, así que esperamos que el resultado sea exitoso. Lo que nosotros queremos trabajar con esta fiesta, desde Agricultura Familiar, el aporte que queremos hacer es en el agregado de valor, porque la sandía, todos la conocemos así, la fruta, la cortamos y la comemos, pero también se puede hacer muchos usos. Contaba que en la fiesta de turismo pude probar sopa de sandía, conocemos mermeladas de sandía, tragos a base de sandía, bocadillos de sandía, etc. Entonces nosotros queremos ayudar al agricultor que pueda visualizar, que puede vender no solamente la fruta, sino agregarle mucho valor a esa fruta y vender mucho más. Y es lo que soñamos, que también en la fiesta de la sandía no pueda faltar jugo de sandía, postre de sandía, etc. Necesitamos instalar mucho más que una fruta, poder instalar los otros usos de la sandía, y de esa manera los agricultores puedan crecer en la producción, crecer en la innovación, crecer en el agregado de valor, y sean cada vez más agricultores que produzcan, no solamente sandía, que produzcan muchas frutas y muchas verduras, para que los misioneros podamos caminar a paso firme hacia nuestra propia independencia alimentaria o soberanía alimentaria. Bueno, y más allá del valor agregado que se le puede dar a la fruta y el trabajo que se hace durante todo el año, la fiesta provincial viene a generar un flujo de dinero interesante en el Valle de Cuñapirú para los productores, ¿no? Sí, todas las fiestas, la verdad que todas las fiestas que se hacen en los distintos municipios genera ese flujo económico de ingresos para los agricultores, pero también para todos los que participan en la fiesta, vendiendo algo, para los propios vecinos del municipio, y además, por ser una fecha veraniega, para los turistas que circulan por las rutas. Así que es una gran oportunidad de desarrollo para el municipio, y a nosotros nos parece interesante agregar esta otra partecita, esta otra fase turística, que es muy importante para nuestra provincia. Nosotros siempre tenemos esperanza que el tiempo no nos joda ese año. Ya viene jodiendo tres años que hacemos una fiesta, un evento y llueve. Fíjate que hubo 15 días de sol, y nosotros hicimos un evento el sábado y lluvió. Así que por ahí tendríamos que buscarle la forma para joderle al clima, ¿no? Además de por ahí la inclemencia del tiempo en la fecha, también hubo problemas de lluvia y de sequía durante el periodo de producción este año, ¿no? Sí, vos sabés que tuvimos, en noviembre tuvimos 15 días de sol, nos perjudicó bastante. Además, la planta está acostumbrada a la lluvia, entonces le cuesta un poquito soportar un sol. Además, el sol cambió el clima, ¿viste? Es terrible. Y ahora tuvimos, ahora en diciembre, tuvimos otros 15 días de sol, ¿viste? Pero nosotros le buscamos la vuelta ahí. ¿Hay un número aproximado de cuánto fue la primera tanda de cosecha de la sandía? Sí, o sea, nosotros nunca sacamos, o sea, un número. Pero aproximadamente la primicia estaba entre 20.000 frutas, más o menos, primicia 20, 25. Después la segunda tanda, otro 25, 30. Y, o sea, siempre se habla de fruta comercializada, fruta buena, de calidad. Mira, nosotros el chiquitaje, nosotros no contamos, ¿viste? Eso va a salvar el trabajo, ¿viste? Entonces, fruta buena, buena, nosotros hablamos. Y esperamos ahora la tercera tanda que está, el clima se está aportando. Ojalá que no cambie, ¿viste? Porque la sandía, mirá, en tres días. Es delicada, digamos. Es una planta muy delicada, muy frágil a las pestes. Hay una peste en el aire y ya, táquete, le tiene, ¿viste? Además tiene un ciclo, ¿viste? Normalmente tres meses y después de los tres meses ya depende del clima. Tener un buen clima, tener una buena producción. Y un año muy crítico, una crisis grande, entonces, jodido, comer y salta, ¿viste? La venta es floja. Porque si vos sacabas 300 sandías y vendías todo, tenés que ir más o menos calculando, bueno, hoy saco 50, vendo 40, mañana saco 50. Entonces, más o menos ahí vos te vas sacando acorde a lo que vos vendés, ¿viste? Sí, depende de la demanda. En ese sentido, ¿la fiesta provincial por ahí ayuda también a vender un poco de la fruta? Sí, sí. La gente de la fiesta viene a la fiesta, ¿viste? Ya viene a caminar y ahí dentro del predio es complicado porque la gente deja el auto lejos. Por ahí, si estamos justo ahí, le llevamos la sandía al auto, ¿viste? Pero linda, ¿viste? Normalmente... Genera un flujo de dinero. Genera un flujo de dinero. Nosotros, el fin de año, siempre pasamos like, como quien dice, ¿viste? Tenemos, ya esperamos la sandía. Por eso, muchas veces nosotros rezamos a la noche, decimos, ojalá que el clima se porte ese año. Y fue bueno, dentro de todo fue bueno. Fue bueno para las plantas. ¿Y usted particularmente qué significa para usted y su familia la producción de esta fruta en su economía? Mira, en la familia es una gran cosa porque estamos tan acostumbrados porque si no plantábamos sandía parece que no es un año bueno para nosotros. Y la economía es fundamental, ¿viste? Porque fin de año, nosotros tenemos los chicos en la universidad acá que vamos llevando siempre, bueno, fin de año, esperamos la sandía. Ese año yo toqué fondos de la sandía. Entonces, yo presté un poco plata y después cuando empezó la cosecha de sandía saldamos todos los gastos y ahí vos te vas, pagas el patente del auto, y así, entonces vos más o menos te mantenés.